Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Starred 120 y hoy venimos otra vez con un recopilatorio de anime Ya llevo un año desde que subí mis endings favoritos y quería celebrarlo haciendo una especie de parte 2 Ya que pues es un año en Youtube que me tomo de forma seria Bueno, no tan seguido pero lo intento y la verdad es que he conocido bastantes más cosas Entre ellas, más animes Y eso quiere decir, más endings que me gustan No significa que los anteriores ya pasen de gustarme, solo que siempre voy añadiendo a los que serían mi colección de endings favoritos Si eso existe Así que espero que les guste y recuerden, son mis favoritos, no significa que piense que son los mejores Para aclarar, antes que comience toda la funa y demás Ahora si, comencemos Este ending nos brinda algo precioso y nostálgico al ver como ha pasado el tiempo para los seres Ya que nos muestra varias escenas con fotos de los mismos y hasta villanos que hemos visto en la serie También nos muestra por momentos a nuestros héroes preocupados o ansiosos sobre lo que se aproxima Lo cual, no lo sé Tiene un toque muy carismático, además de que me he leído el mango Así que, uy, sé que cosas vienen, sé que cosas vienen Así que, no lo sé Además la canción tiene unos picos de calidad que me vuelven loco Digamos que el opening 1 de Tokyo Ghoul es lo mejor de toda la franquicia de la misma Pues el ending de la segunda temporada Por muy malo que sea el segundo opening Para mí es el mejor de todos los que tienen Tokyo Ghoul O sea, al menos en mi opinión El ending de la segunda temporada de Tokyo Ghoul es No sé, man, el arte que tiene me encanta de sobremanera La canción me mantiene súper entretenido Pero no puedo evitar, aunque esté muy feliz Quitar lo melancólico, triste y doloroso que significa este ending Igual que lo fue la misma temporada de Tokyo Ghoul La verdad, Jujutsu Kaisen de sus dos openings y endings son muy buenos y memorables Pero aunque el primer ending es muy movido Y están viendo los mejores Yo me quedo con Give It Back Aparte, si lees el manga y te ves la canción subtitulada Pues la verdad te va a doler bastante Es un momento donde te das cuenta que Es Itadori el que está grabando Sus más bonitos recuerdos Con todos sus amigos que ha conocido En todo este tema de Jujutsu Y que para el día en que termine su misión De ser el recipiente de su cuna Y simplemente tenga que morir Es triste Pero muy bonito Me encanta demasiado Cada vez que lo escucho me vuelvo mierda Para mi sorpresa con el poco tiempo que ha estado este ending de Shingeki ya me he enamorado por completo Con la última temporada en emisión y todos ansiosos pero tristes por ver el desenlace de una gran serie como lo es Shingeki La verdad se ha despedido con un opening increíble y su ending memorable Todo el ending se siente que es cantado por Eren Para todos aquellos que quiere y por el motivo de que lo hace Sin importar todo lo que tenga que sacrificar Eren seguirá protegiendo sus ideales Pero mucho más a las personas que amó desde que conoció Haciendo lo que sea para que obtengan su libertad Aunque sea a costa de la suya propia Hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde prácticamente el principio de la aventura con nosotros y sabíamos que podía pasar De compañero a pasar a ser más que un amigo Una cama inolvidable que siempre estará en nuestros corazones Aunque ahora nos falta una pieza del rompecabezas sin ti Seguiremos luchando por esa sonrisa que nos diste antes de irte Vas a ver que lo vamos a lograr y cuando terminemos la travesía Podremos ir contigo y mostrarte el rompecabezas entero Del cual nos ayudaste a completar Tengo que decir que hace poco cumplí mi primer año viendo One Piece Decidí embarcarme en esta aventura cuando estaba aún en la pandemia y tenía entre clases presenciales y clases virtuales y wow Era un estrés Mi último año de la escuela fue bastante caótico pero en lo que veía One Piece la verdad Se me hacían recuerdos muy hermosos Es una serie que no le quería dar la oportunidad por simplemente pensar que no me atreverían Por ser de piratas con diseños amorfos Pero las cosas del destino no sé Fue mucho más que solo eso Fue una serie que llegó en un momento que ni siquiera sabía que necesitaba Y me hizo valorar bastantes cosas Y este ending que fue de los últimos o el último que comenzaron a sacar Fue fenomenal Para dar fin a una etapa de One Piece O sea con una despedida en llamas pero men con los ojos con unas lágrimas O sea no he llorado tan fuerte desde nunca nunca con una serie Y mucho menos hubiera pensado que sería por un barco man O sea increíble Pero nada más espero que les haya gustado La verdad bueno a pesar de que ha estado pasando ya todo este año Trato de mejorar en la medida de lo posible Sé que iba a ser más constante y demás Pero bueno ya les dije de que simplemente den mi tiempo Y lo voy a hacer lo voy a intentar Lo voy a sacar sabes voy a agarrar en mi momento Va a llegar aquí Y lo voy a agarrar y voy a aprovechar todo el tiempo que tenemos Igual hay muchas cosas que tengo planeadas O no me preocupa por ideas Así que nada pero al menos quería Al menos hacer este video que Se me hace más bonito Se me hace romántico entre comillas Por no sé Porque simplemente coño ya llevo un año dándole cero a Youtube No lo sé Yo creo que vale la pena hacerlo también el mismo día Tal vez el 5 de febrero del siguiente año Haga otra cosa Tal vez Pero bueno al menos lo dejo aquí Así que nada más Espero que les haya gustado Oh por cierto El lunes si todo sale bien Van a tener una serie que va a ser increíble Con uno de los mejores juegos que va a ser Con The Freeze A un spoiler A un spoiler Ojalá se funcione Creo que Creo que si vamos a poder Igual lo vamos a tratar Porque va a ser en mi canal En como lo vamos a comenzar Y nada Simplemente espero que les guste La verdad Muy cool Y nada Solamente eso Nos vemos en los siguientes videos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!